Aplausos Realmente una fiesta, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Venimos bien? ¿En serio? Folclore, tenemos tango, pareja de tango, de esa pareja, a mí me gusta, no sé, ¿son de bailar tango? ¿Sí? ¿Suelen bailar tango? Veo, me dicen que sí, más o menos por acá, más o menos por allá, otro que sí, que se animan, acá, ¿sí? ¿Bailás tango? Muy bien, me encanta el tango, yo soy muy patadura, te confieso, pero creo que si tenemos un buen profesor al lado es mucho mejor, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí, teniendo un buen profesor al lado somos mucho mejores todos, sin duda. Entonces el tango, pero me gusta el tango que ese abrazo, el que se baila bien en el piso, ¿no? ¿Les gusta ese tango? Sí, tengo una pareja, que ya es la pareja por supuesto de tango en la bahía, claro que sí, fuerte el aplauso para presentar en este escenario a Rocío Lucarno y Enrique Bodini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!